Bienvenido a EMA. EMA es como vos querés. La línea de crédito se realizará una única vez. Esta funcionalidad permite solicitar tu línea de crédito y recibir la autorización de la formalización 100% digital y así puedes realizar tus compras desde el app de EMA. Una vez que solicitas tu registro, de inmediato te ofrecemos la opción de solicitar tu crédito. Solo tendrás que responder algunas preguntas de validación al sistema por tu seguridad. Confirmaremos alguna información. Y te aprobamos el crédito. Así de sencillo. Toma una fotografía a tu identificación por el frente y por detrás. Te realizaremos algunas preguntas para analizar tu crédito. La solicitud tardará unos segundos mientras nuestro sistema analiza tus datos para preaprobarte el crédito de una manera rápida y segura. Tu crédito es analizado y una vez aprobado podrás activarlo de inmediato. Activado, podés elegir tus fechas de pago. Firma tus documentos. Verificamos tu firma. Y listo. Podés comprar lo que desees desde tu app. Enquanto te voy a llamar, el mail y matando te los. ¡Muñen! 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 CC por Antarctica Films Argentina